Se está volviendo samba este amor Se está volviendo Dios en mi alma y en mi voz Y beso a beso va curando heridas Las sombras que se van ya nunca volverán Y beso a beso va curando heridas Las sombras que se van no volverán Mi alma y mi cuerpo te amarán No importa donde estés siempre mía serás Ya no hay adiós, ya no hay más despedidas Sin tiempo ni lugar, siempre conmigo más Ya no hay adiós, ya no hay más despedidas Sin tiempo ni lugar, conmigo más Amor mío La magia, mi locura, mi razón Luz de mi vida, amor de mi destino Yo quiero para siempre estar con vos Luz de mi vida, amor de mi destino Yo quiero para siempre estar con vos Se está volviendo luz la oscuridad Y va tatuar en mí, tu amada claridad Mientras se pasan junto a vos mis días Se va volviendo amor y eterna soledad Mientras se pasan junto a vos mis días Se va volviendo amor y soledad Te espero noche a noche otra vez Y espero amanecer besándote la piel Tus ojos ponen fin a mi desvelo Tus manos me hacen bien Tu amor me hace crecer Tus ojos ponen fin a mi desvelo Y de tanto soñarte te encontré Amor mío La magia, mi locura, mi razón Luz de mi vida, amor de mi destino Yo quiero para siempre estar con vos Luz de mi vida, amor de mi destino Yo quiero para siempre estar con vos Yo quiero para siempre estar con vos No sé si existe algún culpable De que este amor se esté muriendo No sé si hacerme un costado O dejar que decida el tiempo Jamás quisiera yo perderte Mi corazón te ha marcado Así también lo hizo el destino Que hoy solo quieres separarnos Cuanto nos duele amor, tanto dolor Yo tengo miedo y tú no tienes el valor De prometerme luchar hasta el final Prefieres dar la vuelta y decir adiós Y yo no te puedo olvidar Eres libre y decides marchar ¿A dónde fueron nuestros sueños? De ser eternos ante el tiempo Nos alejamos y tu ausencia Me abrió las puertas de un infierno Aún sigue viva mi esperanza Solo se muere si el olvido Se hace parte de esta historia Tal vez sea ese su destino Cuanto nos duele amor, tanto dolor ¿A dónde iremos si se apaga nuestro sol? Vendrá la noche más oscura por mí ¿Y dónde guardaré toda esta pasión? Y yo no te puedo obligar Eres libre y decides marchar ¿Y dónde crezca? No te puedo obligar Y yo no te puedo obligar Y yo no te puedo obligar Quisiera verte sonreír, que tus ojos brillen por mí Como esos días cuando nos conocimos Sentir erizar mi piel, pensando volverte a ver Para tenerte conmigo otra vez Sentir erizar mi piel de nuevo Soñando tu cuerpo rozar como ayer Quisiera volver a vivir, aquella época tan feliz Cuando nada importaba más que estar juntos Regresar aquel amor, que nos tocó el corazón Con sentimiento, locura y pasión Regresar aquel amor sincero Que al pasar el tiempo se desvaneció Quisiera que mis besos te provoquen otra vez Pasión, ternura, deseo y placer Sueña conmigo y no dejemos Apagar esa llama otra vez No permitamos que se nos olvide El amor que un día supimos tener Quisiera no sentirme así Muriendo por estar sin ti Muriendo por estar sin ti Arrepentido por haberte perdido No entiendo qué nos pasó ¿Por qué despide tu amor? Si te sigo amando con el corazón Sentía que ya no me querías Decidí alejarme y no fue lo mejor Quisiera regresar por ti Pedir perdón si yo te herí Volver a sentir el sabor de tus labios Intentando renacer Intentando renacer El amor de nuestro ayer Para que nunca nos vuelva a doler Intentando renacer lo bueno Porque nos amamos por dentro lo sé Quisiera que mis besos te provoquen otra vez Pasión, ternura, deseo y placer Sueña conmigo y no dejemos Apagar esa llama otra vez No permitamos que se nos olvide El amor que un día supimos tener Supimos tener Tener Luna de los valles, la compañera de la soledad Tu corazón de adobe, látense plantas Tu corazón de adobe y baguala, látense plantas Luna en cafayate, la noche entera te suele esperar Solo montando guardia en el medanal Solo montando guardia de estrellas en el medanal Luna, lunita, ballista, candil encendido, silencio, canción La rosa de un amante que te regaló La luz del caminante que viaja en tu corazón Luna de molina Desgrana coplas tu lado cantor Anochecida zamba, cómplice de amor Anochecida zamba, ballista, cómplice de amor Luna en angastaco, desangra el sol la mañana estival Niña mujer temprana, muere al aclarar Niña mujer temprana, orgullosa, muere al aclarar Luna, luna, lunita, ballista, candil encendido, silencio, canción La rosa de un amante que te regaló La luz del caminante que viaja en tu corazón La luz del caminante que viaja en tu corazón La luz del caminante que viaja en tu corazón La luz del caminante que viaja en tu corazón La luz del caminante que viaja en tu corazón La luz del caminante que viaja en tu corazón La luz del caminante que viaja en tu corazón La luz del caminante que viaja en tu momento La luz del caminante que viaja en tu corazón En mi pecho Vuela un pañuelo hacia Dios Tú y yo, tú y yo Me gusta cuando me miras Me muero cuando me esquivas Llevas la flor de la zafra Enredada en tu boca encendida Antes del anochecer Me ganas, te daré Cuando la luna en Mancopa Te vuelva azúcar la boca Y el campo abraza esta zamba Bañada de luz en tu sombra Sé que vive el amor Cuando te veo bailar Cuanto te amé Cuanto me amo Cuando te dije te quiero Preciosa flor tucumana Dulzura que late en mi pecho Oh 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 oh� Adentro Voy trenzando delgado un silbido Luego un verso comienzo a tuzar Se me da por raguear, luego empiezo a cantar Y campea forma de zamba a mi oído Se me da por raguear, luego empiezo a cantar Y campea forma de zamba a mi oído A la goza que amé en otros tiempos Al reencuentro en el día pasó Vuelve a hacerse emoción, me besa el corazón Entre amargo y triste se queda mi acento Vuelve a hacerse emoción, me besa el corazón Entre amargo y triste se queda mi acento Mensajera de cuanto atesora La ruta sonora de mi alma será Sueño mío que va, como yo rodará Por estos seis rumbos que hay en mi guitarra Sueño mío que va, como yo rodará Por esos seis rumbos que hay en mi guitarra ¡Venga! ¡Adentro! Hay un algo que alcanzar quisiera La esperanza que al final me dio Que se dejó de adiós, que se quiebra en mi voz Y llora mi amante coplita cerrera Que se dejó de adiós, que se quiebra en mi voz Y llora mi amante coplita cerrera Me da ganas y alabes mi quieta Por recuerdos que viven en mí Es por eso que así canciones le di De cantorlo mucho y algo de poeta Es por eso que así canciones le di De cantorlo mucho y algo de poeta Mensajera de cuantos atesoras La gruta sonora de mi alma será Sueño mío que va, como yo rodará Por estos seis rumbos que hay en mi guitarra ¡Fuey! Sueño mío que va, como yo rodará Por esos seis rumbos que hay en mi guitarra Santiago, yo soy señores Cantando la chacarera Cruzando el río dulce Siempre alguien me espera Tomando un traguito y vino Corpeando dos cajas viejas Vidalero se prepara Cantando en las cejas Se pica le apuerte al bombo Un violín está llorando Salamaca de Loreto Siempre ando a llorando A la banda voy llegando Siempre me acuerdo del vago Aunque lejos yo me encuentre Le canto a Santiago Nochecita santiagueña Nunca las puedo olvidar Hasta que a clarenía Sabíamos cantar Se viste de fiesta el pago Cuando suena una guitarra Ay, Julita, qué lindo eran esas lindas farras Ya me voy, ya me estoy yendo Cantando la chacarera De la coyuta a la vieja Que después me muera A la banda voy llegando Siempre me acuerdo del vago Aunque lejos yo me encuentre Le canto a Santiago Como cazador del monte Preste atención, no haga ruido Que va a escuchar de mi pecho Su silencio y al arido Soy monte tupido A veces difícil de abrir mi casa Pacheteando con cariño Se puede llegar a mi alma Hay brindos flores y frutos En los montes de mi vida Hay abecilla y el papuera Cuido con tierna y estrina Monte de Santiago y monte de mi vida Se parecen que los dos nace la vida En los dos vive la muerte Como el misqui y el salado Corre el río de mis venas Corre la vida cantando Coplita de chacarera Tengo días muy ventosos Y otros calmos como el lago Arbolso lleno de coyurio O como achero callador Capu y soy buscando hermanos Sin maldad para el amigo Cuando me atropechan Soy chileno en el cariño Monte de Santiago y monte de mi vida Se parecen que los dos nace la vida En los dos vive la muerte Quiero volver a mi infancia Sentirme dueño del día Salía de él con los changos Volver robando sandía De bañarme en la represa Quisca siempre lo tenía Un viejo urituas Si mi cabeza parecía Pate cocido y tortilla Endulzo con miel de palo Tan solo con recordarlo Ya estoy volviendo a mi pago Quien pudiera como ayer Volver de nuevo a ser chango Y recorrer por las tardes Las huellitas de mi pago Seré el rescoldo caliente Doble en flores el chipaco Hecho de harina y ternura Con que comulga mi chaco Algarrobas y mistoles Pishquilas del cobrerío Endulza las quietas tardes Cuando llego al rancho mío Cuando me acuerdo del pago Se estremece mi nostalgia Y un ritmo de chacarera Me viene pinqueando el alma Quien pudiera como ayer Volver de nuevo a ser chango Y recorrer por las tardes Las huellitas de mi pago Allá donde el calor nace Coloreando picaflores Quisiera dejar el alma Para aliviarle dolores Sentido voy por la noche De Santiago hasta Tipiro Y el silbido se me quiebra Entre suspiro y suspiro Eso es Chuchalita desteñosa Que me has negado tus amores Hace andar por calle y pampa Echa un manojito y flores Y así nomás son viditas Mis penas como la siento Melucita de estos horas Que andan jugando en el viento Yo soy Candor y disculpe Santiago queñito hay nacido Soy como el viejo quebracho Vivo mejor al descuido Eso es Entre la luna y mis penas Ya no caben diferencias Cuando el vino de la noche Alivia mi mal de ausencia Crescín parece el lucero En los cielos de verano Cuando te recuerdo Bella con blanca luz de milagro Y así nomás son viditas Mis penas como la siento Melucita de estos horas Que andan jugando en el viento Que linda se pone la fiesta señores Que se acerque la changada Chacarera chaqueña Primera De mi pago les traigo Los trinos y el verdor Colores de mi tierra Que habitan en vivo Color de alegre infancia De siesta y soledad Añoso, patio y tierra De un tiempo fraternal Color de amanecer Color de amanecer Es adornar mi cantar Como el sorzal Que cantan las ramas De un fuscal Les traigo en chacarera Quiniéndome la voz Olores con que tengo Pintado el corazón Y que venga la que resta Lo da Tu amor de salamanca Color de algarrobal De antiguas melodías Que canta el colloyal Color de hacha curtida De monte, senda y sol De manos que aún esperan Por un tiempo mejor Profundo está en mi canto El color de mi lugar De acardecer y río Barranca y medanal Les traigo en chacarera Quiniéndome la voz Olores con que tengo Pintado el corazón Nace del camino Mi sueño muere En la guitarra El desvelo Y alegre voy Camino a tu encuentro Trasnochado voy Por el aire Sale el sol Queriendo llevarme A la ciudad Que habita mi madre Crea inspiración Mi silencio Muere la razón Sin un tiempo Y la ilusión Es un sufrimiento No quisiera ser un lamento Ni andar envuelto En el tiempo De amor Regar La tierra Y el cielo Quizás me despierte En un mundo Donde no exagere El segundo A donde estén Mis sueños Más profundos Más profundo Más profundo Brillo en el rincón Más extraño De la impronta Flor de mis años Y a donde voy Llevando mis manos Voy llegando Tras la distancia A llenarme entero De magia En el lugar Que aguardan Mis ansias No quisiera ser Un lamento Ni andar envuelto En el tiempo De amor Regar La tierra Y el cielo Y el cielo